La coronación. Desde el estudio Marco Picado, George Bacar, creador de la corona, e Ivonne Cerdas, coronan oficialmente a Valeria Riz. Y de esta manera, oficialmente, Valeria Riz Loria es la nueva Miss Costa Rica 2021. ¡Felicidades! En nombre de Televisora de Costa Rica, les damos las gracias por acompañarnos. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches!